Ahora les quiero leer este fragmento correspondiente al 3 de septiembre del libro de los 365 días con el padre Pío. Dice Jesús quiere agitarte, sacudirte, moverte y cribarte como al trigo, para que tu espíritu alcance la limpieza y pureza que él desea. ¿Acaso se podrá guardar el trigo en el granero si no está limpio de toda clase de cizaña o de paja? ¿Puede acaso el lino conservarse en el cajón del dueño sin que antes no se haya vuelto cándido? Y así debe ser también en el alma elegida. Comprendo que parezca que las tentaciones más bien manchan, que purifican el espíritu, pero de ningún modo es así. Escuchemos cuál es el lenguaje de los santos en relación con esto, y a ti te baste saber lo que dice el gran San Francisco de Sales. Que las tentaciones son como el jabón, que desparramado sobre la ropa parece ensuciarla, pero en verdad la limpia. Y es que esto es así. Muchas veces Dios permite que el maligno nos tente, y que esas tentaciones sean a veces de cosas que nosotros ya no hacíamos, ¿sí? O de tentaciones recurrentes que nosotros tenemos. Si nosotros ya sabemos manejar esas tentaciones, nuestro espíritu se fortalecerá todavía más. Y en lugar de ser un motivo de mancha para nuestro espíritu, lo que vamos a lograr es ir limpiando e ir reparando por todos esos pecados que en algún momento llegamos a cometer. Cuando nosotros rechazamos las tentaciones, damos mayor gloria a Dios y purificamos nuestro espíritu.